Atención Puerto Madryn, porque hoy habrá marcha por la educación pública en nuestra ciudad. Está siendo convocada por padres y madres de la comunidad educativa, de estudiantes de nuestra ciudad, para las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Tenemos en línea a Meli Filossi. Meli, nos escuchás y nos... la estamos viendo además, ¿no? Es transmisión... Ok, la vamos a escuchar entonces a Meli, que entiendo que está en línea. Buen día, Meli y Fabricio, acá en la Remucurá. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Acá estamos, otro día sin clases, no sé si lo escucharon. Otro día sin clases. No sabía que hoy no había clases, ¿por qué? También medidas de... en realidad porque no pueden garantizar el higiene de la escuela porque estamos todavía con paros de porteros, en este caso, ¿no? Porque a veces es por paro de docentes, a veces por paro de porteros. Sí, sí. O sea, hay paro de edad y hoy... Porque no tenemos edificios. ¿Cómo? O porque no tenemos edificios. Porque, a ver, a veces no tenemos gas porque no hay instalaciones que están en condición, entonces los chicos no tienen gas. Quiero decir, esto ya no es paro de porteros, paro de... Esto es un problema ya educacional. No tenemos edificios aptos. Sí. Meli, vos sos papá, digo, mamá de estudiante de escuela secundaria o primaria. Ambos. Ambos. Tengo un nene en la 728 que ya al día de hoy va a ser casi un mes que no tiene clases. Sí. En segundo año está. Y después tengo dos nenas en la 42 que realmente tuvieron, dentro de todo, han tenido clases. Pero, nada, siempre está en esto lo de los paros. Y ahora estas últimas semanita y media, dos, fue como que empezó a ponerse más complicado porque la semana pasada, por ejemplo, no tuvieron clases prácticamente. Sí, lo contamos acá. Entonces, es como, ¿para qué vamos a esperar que esto vuelva al 2019? Creo que fue, ¿no? Que antes de la pandemia, que tuvimos como un año sin clases casi. Sí. Bueno, no. Entonces, bueno, es pura y algunos que otros padres critican y te dicen, ay, vas a salir ahora, fin de año, después de que hace cuatro años que estamos así. Bueno, es que llega un momento... Ah, bueno, para esos padres decirle, y entonces vos, ¿qué vas a hacer? Habría que decirle a esos padres, ¿no? Claro, quedarte, abrazo cruzado. ¿Qué otra opción hay? Bueno, bueno, yo ya esperé, yo ya confié, ¿me entendés? Porque uno como ciudadano espera, confía, espera, respeta. Bueno, le vamos a dar tiempo, no sé, que el gobierno solucione, que los maestros concilien. Y bueno, vos vas dando tiempo, como todo, ¿no? Pero llega un momento que decís, bueno, planté bandera. Y bueno, fue ahora, un 31 de octubre. Está bien, no sé si será tarde, temprano, pero yo por lo menos le voy a dejar el reflejo de mis hijos que yo peleé por sus derechos. Porque esto es un derecho ganado a la educación pública y es una vergüenza que yo tenga que pensar en inmigrar de la ciudad, ¿me entendés? Para que mis hijos vayan a la escuela, ¿me entendés? Es una locura. Sí, es terrible, es terrible. Meli, vos escuchás la Namuncurá, haces seguimiento de nuestras coberturas, de la radio, de las redes, no. Yo realmente no escucho radio, realmente no escucho radio, no soy habitué de escuchar radio. ¿Y en las redes tampoco? No, en realidad no sigo mucho, no sigo redes, no es que estoy todo el tiempo con las redes. Bueno, nosotros, te cuento esto porque lo que vos estás, que coincidimos totalmente con lo que estás visibilizando, nosotros venimos haciendo esa cobertura hace 5, 6 años que está en esta situación o que por lo menos empezó y se ha profundizado. Te digo esto porque estamos al tanto de la situación edilicia de las escuelas de Madrid ni de la provincia, estamos al tanto de cómo los paros han de alguna manera perdido fuerza y no han hecho mella en el gobierno que la verdad que no ha modificado su situación, los salarios están completamente deprimidos de los docentes, los edificios no se han arreglado y de fondo entendemos también y miramos también, obviamente, que el problema son los chicos y chicas que no tienen clase en la provincia de Chubut, hace un tiempo esta parte, y vamos viendo cómo ese fenómeno se profundiza y se deteriora de manera muy drástica en todo este tiempo. Te digo porque no es que nosotros estamos en otra sintonía, esto que vos contás lo contamos casi todos los días y por eso obviamente nos sumamos a la convocatoria para esta tarde, lo que nosotros decíamos de acá es como en algún momento nos movilizó el agua, que nos tiene que movilizar la educación pública, pero también entendemos desde el punto de vista de las familias cómo te desorganiza además de todo la rutina, la vida cotidiana, que el chico no esté además escolarizado, no tener la tranquilidad que va a la escuela. Los chicos no tienen un ámbito de nada, ¿me entendés? Es como que no le podés poner un orden de vida, y aparte de todo eso, es como, por ejemplo, a mí me pasa que estoy viendo que por ahí le echan a la culpa a los chicos, ¡ay no, son todos unos vagos! ¿Quién le echa la culpa a los chicos? No, ponéle en las redes, que por ahí son vagos, que por ahí no estudian, desde otro punto, ¿no? Por ahí respecto al trabajo y todo, ¿no? Ponéle que alguno, viste, que pide plata en Facebook, no, que anda a trabajar. Yo digo, escúchame, digo, una persona que fue, porque en realidad esto, ahora nosotros lo vemos en los niños en la escuela, en la primaria, pero esto empieza a grabarse. Un chico que llega a tercer, cuarto año, que no entiende nada de lo que le está hablando el profesor, porque no tuvo clases, porque no tuvo el contenido suficiente, se frustra, abandona y es el chico que está después sin un oficio, porque nunca pudo terminar la escuela, no lo toman en un trabajo, entonces arrastra otros problemas, ¿me entendés? Que yo lo estoy viendo por ahí, lo estoy viendo hoy desde otro punto de vista, porque ya empiezo a tener adolescentes, ¿no? Pero son chicos que se empiezan a frustrar, ¿me entendés? Porque no tienen contenido. Sí. No, no, las faltas de ortografía que tienen, porque pasan los temas como, bueno, nada, te tengo que aprobar y seguir de largo. No le enseñan qué decir, pero ¿por qué esto? Por el sistema, ¿cómo viene? Porque ellos los tienen que pasar, los tienen que pasar así como obligados. Entonces, yo no tengo ningún problema con los maestros ni los profesores, porque realmente todos los que les han tocado a mis hijos y los que escucho, realmente excelentes maestros y profesores. Pero lo que voy, el sistema está mal, ¿me entendés? El sistema que estamos teniendo está mal. Porque como los tienen que pasar, es como que los chicos no tienen el contenido que tienen que tener. Es como... Entonces, como que no, no... Estamos de acuerdo. Tiene muchas aristas esta problemática, ¿no? Porque, sobre todo, nosotros ponemos el acento en cómo se están vulnerando los derechos de los pibes y las pibas que no tienen clases, ¿no? Es un derecho, es un derecho. Claro, vos ponés el foco por ahí en lo pedagógico, y es verdad. Pero también hay un punto anterior que también me parece que hay que señalar ante esta situación. Es el tema de la socialización, ¿no? De esos chicos que, claro, como decís vos, no han tenido prácticamente clases y por ahí saltan de primaria a secundaria, de un saque sin mediación, pasando de largo, sin haber ido a la escuela prácticamente, y la conflictividad que esto trae, ¿no? Es que ponele, un chico hoy de 18 años, hoy de 18 años, que... ¿Qué conocimientos tiene? ¿Me explico? Entonces, que pasó, terminó la escuela, ¿no? La terminó porque lo tenían que pasar, y pasó y terminó. Ese chico, ¿cómo sale a la calle? ¿Con qué herramientas sale? No se puede defender. No se puede defender, porque ni siquiera puede armar un currículum, ¿me entendés? Ahora yo me fui para el otro lado, pero en realidad, el punto de la convocatoria de hoy en realidad no es ese, es que en sí la educación está mal, nosotros los padres y todos como ciudadanos nos estamos quedando de brazos cruzados y no estamos haciendo nada. Entonces, realmente, yo creo que para que alguien nos escuche, hay que hacer una movilización pacífica, obviamente, y no es padres contra maestros, maestros contra padres, alumnos, no. Esto es familia, porque todos tenemos un niño en casa, sea abuelo, tío, primo, familia, salir y decir, quiero tener una escuela para ir a estudiar, ¿me entendés? Porque faltan bancos, hace años que no se hace una escuela, faltan bancos, hay un montón de problemáticas que la gente no la está sabiendo porque no le toca a uno. Entonces, yo creo que hay que tomar este problema como propio, como propio, ¿me entendés? Como es mi problema, no es el problema del vecino, es mi problema porque el problema lo estoy teniendo en casa. Entonces, empezar a tomar rienda sobre eso, y si vos tenés un problema, ¿qué haces? Si vos tenés un problema en tu casa, salís a buscar la solución. Entonces, yo creo que lo tenemos que, como sociedad, lo tenemos que tomar como propio, porque si no, no le vamos a poder encontrar la vuelta a esto, y queda siempre en la nada. Yo otro día salí a la calle y había unas maestras casi volándose, tres maestras locas, locas digo porque da pena, ¿me entendés? Da pena, tres maestras con un cartel amarrada en una escuela. Entonces, es una tristeza total. Y la gente pasaba ignorando esa situación. Ah, claro, hoy no hubo clases, ¿me entendés? Y era muy triste esa situación verla. Entonces, yo creo que la maestra esa también es mamá, y el portero también es mamá, o tío, o abuelo, como decía antes. Sí. Yo creo que, es como siempre dijimos, ¿no? La unión hace la fuerza. Entonces, yo creo que no es contra los maestros ni los porteros. Tampoco es contra el gobierno. Yo creo que ya tenemos que ir a la justicia. ¿Para quién es, Meli? Porque hay un responsable que hay que ponerle... Pues si no... Sí, pero es contra la justicia. ¿Por qué? ¿Contra la justicia? Contra la justicia. ¿Sabés por qué te digo contra la justicia? A ver. Porque nosotros tenemos derechos, y esos derechos la justicia debe hacer cumplirlos. Porque si vos, yo voy, Melisa, adopto un niño, ¿no? Adopto un niño, yo a ese niño le tengo que dar de comer. Y si no le doy de comer, viene la justicia y me dice, te saco el niño y se lo lleva. Entonces, el gobierno está adoptando una responsabilidad. Y si la responsabilidad no la cumple, debe ser la justicia la que garantice que se cumpla. ¿Entendés? Entonces, yo creo que es eso, ¿me entendés? Es si vos asumís una responsabilidad, porque el gobierno dice, ah, no hay plata. No hay plata. Entonces, no podemos conciliar porque no hay plata, no nos ponemos de acuerdo. Porque hay más plata que antes. Pero escúchame, escúchame. Es como yo agarro y asumo una responsabilidad de algo si no hay plata. ¿Cómo voy a asumir la responsabilidad de adoptar un niño si no hay plata? No la tomes la responsabilidad, entonces. Déjalo a otro que busque la manera. ¿Me entendés? No puedo adoptar un... Por eso no se puede gambetear, para mí, la responsabilidad del gobierno provincial. No, no puedo despegar. Pero entiendo, vos decís, como no lo resuelve, bueno, que haga algo la justicia. Que no hace nada, obviamente, hasta acá, ¿no? Por eso, porque cómo puede ser en tantos años que todavía seguimos igual con chicos totalmente abandonados. Porque esto es un abandono, lo que están haciendo. Y lo único que están logrando, lo único que están queriendo lograr es gente ignorante, ¿me entendés? Porque, ¿qué nos espera si seguimos así? Yo, mi hijo, está en segundo año. El año que viene empieza tercero. Con otro año igual. Es como... Yo ya no lo puedo seguir aguantando desde casa No, yo ya no tengo más paciencia a esta situación. Es como... Necesito que se dé una respuesta. Ahora... Me quiero ir de Puerto Madryn. Me encanta Puerto Madryn. ¿Me entendés? Meli, ahora te voy a... Voy a sumar a la charla a Graciela Cheli González, que es la pedadora de la institución, que ya es de acá, de la Fundación Sofia Mucurá. No sé si sabés que funciona una escuela de gestión social, una escuela secundaria pública. O sea que sabemos de primera mano la situación de la que vos estás hablando, porque lo contamos todos los días acá. Te quería preguntar concretamente, para que no se me vaya tan lejos, ¿cómo fue que organizaron la convocatoria? ¿Cómo se juntaron? ¿Quiénes son los que organizan? Porque dice padres autoconvocados. O sea, padres y madres, habría que agregar. Autoconvocados. Digo, porque la consigna de la justicia no está en el afiche, pero vos lo ponés muy claro el foco. Claro. Vos sabés que... Vos te vas a reír, pero me desperté el jueves, leí un cartel y decía, no hay clases. No, el viernes, perdón. El viernes fue el jueves. Me desperté y decía, no hay clases. Yo dije, ¿otra vez sin clases? No, esto ya es intolerable. ¿Viste cuando te agarra como un ataque, como a la leona le tocan al león? Una desesperación. ¿Leoncito? Así. Y como dije, basta. Basta. Escribí en un par de grupos de WhatsApp, de padres. Bueno, unos que te ignoran totalmente y otros que te dicen, yo te apoyo. Otro me dice, no, ya es tarde. Bueno, como yo te decía, comentarios por ahí positivos, negativos, pero más positivos que negativos. Hablé con, no sé si, bueno, con Kari González y le digo, Kari, tengo este problema. Le digo, que es un problema de todos. ¿Qué hacemos? Y me dice, y mirá, Meli, me dice, tiramos, tirate un comunicado en el Facebook y fíjate quién apoya. Y de ahí encaramos. Y bueno, tiré una publicación en Facebook y no la terminé de tirar y como que los padres estaban en casa de la misma manera que yo, como fue un sentimiento. Y empezaron todos como a comentar cuándo lo hacemos, tenemos que salir. Y bueno, vi toda esa repercusión y dije, listo, hay hambre de justicia, ¿me entendés? Es como, es el momento, como hay otros, entre muy pocos, poné el 2% que te decía, no, que esto ya es tarde, que ya está todo perdido. No. Entonces es como... Están escuchando a Meli Filosi, ella es madre de estudiantes de pibes de escuela pública de nuestra ciudad. Nos está contando cómo organizó la marcha que tendrá lugar hoy en la Plaza San Martín a las 6 de la tarde. Chely. Bueno, yo te felicito realmente porque si el ciudadano no tiene conciencia de lo que le está pasando, solamente es el pueblo el que puede convocar y decir, bueno, basta a estas autoridades que siempre tienen por lema decir que hacen una gestión. Bueno, la gestión que está haciendo el gobierno provincial desde hace 6 años es triste porque va en desmedro de los derechos de los niños, niñas y jóvenes porque nosotros estamos teniendo y lo venimos repitiendo desde la Fundación Seferino Namucurá a través de la radio, que nosotros le estamos quitando el derecho fundamental de la palabra a este sujeto que es un sujeto político porque tiene que tener las garantías necesarias para poder defenderse. Yo te escuchaba recién. Los jóvenes en este momento y los niños han dejado de tener la sistematización no solo de tener una escuela en condiciones, sino también de los procesos de enseñanza-aprendizaje y carecen de habilidades que son propias de cada una del corte etario que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, es necesario que el pueblo se levante en toda la provincia y precisamente instigue que peticione y que realmente los dos poderes que están ausentes, que es la justicia y el legislativo, lleve al poder ejecutivo, si es necesario, a una condición de una causa penal porque está prohibiendo el desarrollo pleno del sujeto pedagógico que es no solo el niño, la niña y el joven, sino a los docentes y ver desde el punto de vista del ministerio cómo hacemos para que no tengamos un paro por docente, un paro por porteros. Y además... Ah, bueno, pero eso es otro cantar, Shelley, también porque lo venimos denunciando acá. Es una barbaridad. Claro, como ATE rompe la unidad de los gremios, entonces ATECH marcha un día y ATE no. Y el día que no marcha ATECH, hace paro ATE. Por lo tanto, esto habría que organizarlo, ordenarlo de manera tal, y bueno, que nuestros niños, niñas y jóvenes vuelvan junto con los docentes a las aulas y junto a vos, que has tenido esta capacidad maravillosa de convocar, el pueblo en la calle, los docentes, los niños, niñas y jóvenes en las escuelas, en condiciones dignas. Y acá no es cuestión solo de peticionar, es exigir, es exigir, porque nosotros ya tenemos una corte de preescolar, primaria y secundaria que van a tener certificación, pero en unos casos son analfabetos funcionales, analfabetos puros y chicos que jamás van a poder ingresar a una universidad ni tampoco van a poder al circuito de trabajo. Así que felicitaciones de mi parte. No sé si nos estás escuchando, Meli. Hola, sí, 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 estoy escuchando, estoy escuchando. Sí, bueno, por ahí lo dijiste un poco más explicativo lo tuyo, que la verdad que son las palabras exactas que estamos teniendo el problema y que realmente me preocupa, porque, a ver, son los niños los que nos van a gobernar, ¿me entendés? Es como nosotros... Y no están teniendo la oportunidad ni siquiera de una educación, ¿me entendés? Porque ya esto se tornó como... A ver, como yo decía hace un ratito, un chico que hace cuatro años tiene este problema, edilicio o por falta de clases, pero salió a la calle y no te sabe ni siquiera armar un currículum, ¿me entendés? No sabe redactar una carta, no tiene la posibilidad directamente de entrar a una universidad porque es como ajeno. Entonces se frustran. Son ciudadanos frustrados. Entonces, ¿eso es lo que quieren? ¿Un ciudadano frustrado? No, ¿me entendés? Que lo único que piensen es que digan, bueno, voy a limpiar una casa sin desprestigiar el trabajo ese. Vos fíjate que nosotros, yo creo, estoy muy asustada también por la condición psicológica en que se encuentran nuestras niñas, niños y jóvenes. Vos tenés un repliegue del sujeto a su interior que es terrible porque es lo que vos decías recién, esto se mide como en frustración. Y cuando la frustración empieza a caer día a día de manera sistemática, nosotros vamos a entrar en cuestiones muy peligrosas en el adolescente, en el puber sobre todo. Entonces, todos estos miedos que va generando la falta de sistematización, la falta de hábitos, el chico llega al secundario sin saber cómo manejar una carpeta, una hoja, un renglón. Entonces, todo esto le tiene que llegar a nuestras autoridades. ¿Cómo se separa en sílaba una palabra? ¿Cómo se separa en sílaba una palabra? Y lo triste de todo esto, que uno habla con, hablaba con la señora ministra Perata, o vuelve a hablar con las autoridades de ahora, y vos fíjate que ellas dan la certificación de un sexto grado. Eso es lo triste, eso es lo terrible, ese es el engaño, eso es la parte más espantosa que podemos hacer desde la cuestión ministerial. Nosotros vamos a tener una certificación, pero esa certificación es nula porque no se han generado los procesos necesarios de competencia para superar los niveles. Por lo tanto, yo creo que el pueblo, pero no solo el pueblo de Madryn, el pueblo de Chubut se tiene que levantar. El pueblo de Chubut, así como hicimos con la minería, Sí, y plantarse en la calle, y plantarse en la calle hasta que haya una respuesta, pero que haya una respuesta, porque, ¿qué nos ha pasado en este tiempo? Porque, algo que no le podemos decir a los gremios de la educación, la administración anterior y esta, de ATEC, por ejemplo, que es el gremio mayoritario, es que no ha marchado y ha hecho paro, ha marchado y ha hecho paro, pero eso no ha sido suficiente, evidentemente, o no ha convocado necesariamente a padres y madres a participar, o, bueno, también, digo, se vivió una campaña de, de, de ataque desde el gobierno muy duro, era un gobierno que te decía, nosotros tenemos la prioridad de la educación pública, ¿no? Eso decía, después no ponía un peso en las escuelas, que se rompían, y a los, a los docentes les pagaban un salario de miseria, y en los medios decía, los docentes son vagos, ¡eh! Ese combo, es un combo para fragmentar la sociedad para adentro así, profundamente, entonces, había muchos, seguramente, padres y madres, que, o desinformados, o engañados, compraban ese discurso. Pero además, un gobierno que, convengamos, este, ha sido, tiene, este, denuncias terribles, porque, convengamos, que Arcioni, si bien, era vice, 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 gobernador de Das Neves. Sí. Por omisión, o por complicidad, estuvo metido en todas las problemáticas que nuestra provincia ha caído en los más, más grandes desastres de corrupción. Y sí. Y evidentemente, si habla de educación pública, nosotros no tenemos la defensa de la educación pública. Este gobierno de Arcioni, es un gobierno que defiende la educación privada. Fíjate, fíjese también usted, señora, que hicieron una jornada pedagógica. Para la escuela pública, la pusieron un jueves, para la educación privada, el sábado. Lo cual quiere decir que los chicos de educación privada no pueden tener faltas de clases. Claro. En cambio, nuestros chicos. No importa. De educación pública, sí pueden faltar, aún con toda la problemática de la falta de clases. ¿Cómo va a haber una jornada pedagógica? pero mandáselo por WhatsApp a la jornada pedagógica que lo lea. pero no le saques la clase a los chicos. Sí. No sé si Meli qué quiere aportar sobre esto, cómo ha vivido esa semana. Bueno, la semana pasada lo que decíamos Meli, ¿no? No sé si nos está escuchando, perdimos la señal de internet, está andando medio mal la internet en la ciudad y en general. Ahí creo que la escucho, a ver. Bueno, cuando la recuperamos me hacen señal. Está en línea, pero por ahí se pierde la señal un poco. Meli Filosi, esa quien están escuchando, es una de las madres y padres autoconvocados que se organizaron para marchar esta tarde acá en Portomadre a las 6 de la tarde desde la Plaza San Martín. La consigna es un cacerolazo, o sea, está bueno porque por ahí es hacer un poco de ruido para visibilizar la situación, ¿no? Y, bueno, tal vez, tal vez, y a fin de año, estamos otra vez a fin de año, sabemos lo especial que son a fin de año en Argentina generalmente, más cuando hay situaciones de descontento tan grande. En Chubut estamos a un año de cumplir un nuevo, va, el primer aniversario de lo que fue el Chubutazo, ¿qué tuvo esa, o qué característica tuvo el Chubutazo además de una muestra más de la conciencia ambiental que tiene el pueblo de Chubut, el recorrido histórico, la organización de las asambleas, etcétera, pero esto lo trascendió altamente porque salió el pueblo a la calle, ¿no? Por eso decimos que nosotros fue una pueblada de 7 días, ¿cuál fue la característica que puede pasar en esta vuelta? Digamos, como que había tanto malestar en general que eso lo condensó, ¿no? Digamos como, bueno, hermano, ya, si te metés con el agua, ya no. Entonces, si lo trasladamos un año después a lo que se vive hoy en Chubut, podemos decir, bueno, tal vez, tal vez la educación sea ese factor que condense este malestar que hay, porque digo, hay malestar porque cuesta, ahí está, porque cuesta morfar, los pibes no tienen clase, los salarios son una miseria, digo, hay un malestar, digo, si había un malestar hace un año, estamos peor, mucho peor que el año pasado, no sé, Meli, si escuchaste algo, si querés aportar algo de todo lo que estamos hablando. Sí, sí, justo se me había cortado y me volví a unir, no, realmente me quedé como muy triste con lo que escuché de que dividieron que dividieron los profesores para capacitarlos en sábado y jueves. Claro. Eso marca como que, a ver, estamos hablando de igual de oportunidades, pero preparamos las clases repartidas. Entonces, hay algo, hay algo que está habiendo y es un problema y no lo está sabiendo. A ver, el pueblo no está sabiendo todo esto, ¿me entiendes? Entonces, realmente, esto es preocupante. Entonces, el que va a la educación pública tiene la posibilidad de un futuro y el chico que va a una escuela, al revés, el que va a una escuela pública, se va cortando ahí, anda mal la señal, no sé si, Meli, podés acercarte al... No tiene posibilidad y el que va a una escuela privada sí tiene una posibilidad de un futuro. Entonces, por un lado, dicen que la educación, apoyamos a la educación pública, como decíamos, y hace ocho años que no hacen un edificio y esa población todo el mundo ve lo que crece, quiere decir que hay más adolescentes, más niños y no hacen escuelas. Entonces, no estamos apoyando a la escuela pública. Por otro lado, me enteré que están haciendo escuelas privadas. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo hacer? ¿Están apoyando a la escuela pública o privada? No, está claro. Si hay falta de banco, de aumento de población y no están haciendo escuelas, quiere decir, no se están ocupando y dan lotes para hacer escuelas privadas y ¿qué están queriendo hacer? Y por otro lado, lo escuchamos decir, sí, apoyamos a la escuela pública. Entonces, están enmascarados. Sí, están enmascarados. Son la liga de los supervillanos, que pelean con Batman y Cos. El tema es que ellos tienen como rival a los docentes. Ellos tienen... Yo me acuerdo en el 19, cuando los pibes y las pibas tomaron la iniciativa de ocupar pacíficamente las escuelas, sobre todo acá en Puerto Madryn, porque se tomaron tres escuelas en toda la provincia, si no me acuerdo mal, nueve, diez fueron en Madryn en una iniciativa porque no tenían clases, tomaron las escuelas, ¿no? Ya no tenían clases y entonces ocuparon esas escuelas para decir queremos tener clases. Impresionante. Una decisión que no había tenido antecedente en la provincia de Chubut. Nunca se habían ocupado las escuelas. Y la respuesta del gobierno y las autoridades fue es una medida política, nos quieren meter un palo a la rueda para las elecciones, ¿no? Y mirá dónde estamos hoy. No, sí, realmente, aparte, tener que llegar nosotros a hacer esto, ¿me entendés? Es una vergüenza cuando ellos lo tendrían que hacer porque, a ver, nosotros los elegimos porque están gobernando, entonces, yo creo que nos deben ese respeto y no estamos pidiendo tanto, estamos pidiendo una educación, nada más, no estamos pidiendo plata, estamos pidiendo una educación para nuestros niños, ¿me entendés? Porque yo veo el futuro de mi hijo y hoy por hoy, hoy yo lo veo destrozado, yo lo veo destrozado. Pero sabés que, Meli... Aparte de todo, ¿no? Porque ellos no tienen, a ver, no están en la escuela, no tienen ni siquiera comunicación con los otros pares, ¿me entendés? Eso es muy grave. No tienen comunicación. Eso es muy grave. Pero sabés que, Meli, tenemos que cambiar, modificar el verbo, no tenemos que pedir, tenemos que exigir, porque ellos son nuestros gobernantes, se están olvidando, parece que fueran patrón costa. A ver, acá no estamos hablando con Luis XIV, que el Estado soy yo, no, no, no. El Estado se lo prestamos por cuatro años. Claro. Por lo tanto, nosotros, en la Constitución, y a nivel de Constitución, cuando se incorporan los derechos del niño, nosotros tenemos la posibilidad de exigir a nuestros gobernantes que lleven a cabo esta cosa que hace solamente el ser humano, solamente el ser humano enseña a través de la palabra. Le estamos quitando la palabra a nuestros niños, niños y jóvenes. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno provincial es penal. Nosotros tenemos que exigirle o lo cambia o lo cambia. No hay medias tintas. Acá tiene que salir el pueblo y me encanta que haya propuesto esto. Y el pueblo tendría que estar afuera. Y tendríamos que hacerlo sistemáticamente, así como le decíamos no es no. Esto es decirle sí a la escuela pública. Y tienen la obligación de darnos porque es la constitución y la constitución es la ley suprema. Sí. Sí. Y estamos siendo totalmente atropellados ante eso y los niños están siendo atrapados ante este sistema. Están siendo atrapados en este sistema. Realmente es como que porque ellos hoy por hoy no tienen voz ni voto. ¿Me entendés? somos nosotros los que elegimos por ellos. Entonces si nosotros no salimos como padre y como sociedad ¿de qué amor estamos hablando de nuestros hijos? ¿Me entendés? Que no salimos a pelear por ellos por su derecho porque no tienen voz ni voto. Hoy no tienen voz ni voto. Hoy no pueden decidir de ir a la escuela. ¿Me entendés? No, no. Son ignorados por el Estado provincial. Realmente esto es... Sí, que la respuesta es un recorte en la educación. Es un recorte en la parte deportiva y cultural. Desfinanciado totalmente la cultura de la provincia de Chubut. Ni hablamos de eso porque si tenemos que hacer un programa. Y la respuesta del Estado ¿cómo está el Estado ante el ciudadano? De forma represiva. Operativo. No salen a cazar a los pibes en las plazas. El que anda en patineta es un criminal. Estamos todos estamos mal. Estamos la verdad que muy mal. Le revisan la mochila a los pibes. No pueden ir a la escuela. Entonces salen a la plaza o a la playa y salen los operativos a caballo. Cinco o seis policías le revisan las mochilas. Esa es la representación del Estado que tiene que ir hoy. Anoche mi nena Sí, Meli. Ayer mi nena sin ir más lejos sin ir más lejos ayer mi nena escribía una carta escribía una carta y decía porque escúchame ¿Qué lástima? Esperá que se cortó. A ver. Meli, 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 Meli. Meli, Meli. Son los reflejos de los padres, ¿no? Meli, ¿me escuchás? Todo este fin de semana todo esto y yo estaba escribiendo una carta no sé escribía una sí. No, si te podés acercar a donde tengas mejor señal no sé si es de celular o de wifi porque se va cortando de lo que decís y te perdemos y nos parece interesante lo que estás diciendo. Y volví a levantar lo de la carta. ¿Cómo dijiste lo de la carta? Qué lástima. Vos sabés que te comento lo último y me están llamando de otras radios. Vos sabés que anoche mi nena escuchó todo esto del fin de semana que me escuchaba a mí que me escuchaba mis comentarios o hablar con otros con otros papás y estaba escribiendo una carta y digo hija ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo una carta dice el gobernador que quiero estar en la escuela me dice quiero estar en la escuela quiero estar con mis compañeras no quiero hacer una videollamada para verlas que quiero tener una educación vos fíjate como ellos en ocho años tienen ocho años ¿me entendés? y para tener un contacto con sus compañeras hacen videollamada ¿me entendés? a los ocho años encerrados en la casa es una locura es una locura y que una nena escriba una carta al gobernador diciéndole por favor queremos clases escúchenla a mi mamá no es terrible es más me decía y si hacemos un video si hacemos un video y si y si vos tendrás posibilidad Meli de venir esta mañana o bueno acercarte mañana si no hablaremos hoy en la marcha nosotros vamos a hacer la cobertura para la Namuncurá buenísimo buenísimo también te invitamos Meli a seguirnos en las redes a escuchar la radio y a correr la voz de que la Namuncurá enfoca estos temas todos los días nosotros todos los días hablamos de educación hace va desde hace 10 años porque hace 10 años que estamos al aire de hecho somos una radio escuela somos una radio escuela sí 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 sé la trayectoria bueno sé lo que han pasado también yo sin ir más lejos tuve a mi a mi sobrina con con mirá 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 la anécdota que tengo para contar tuve mi sobrina que bueno ella presentaba problemas en Mar del Plata que es una ciudad muy grande mi hermana estaba atravesando problemas grandes me la traje para Madrid y fue a la escuela Namuncurá hoy por hoy está estudiando para chef la escuela Namuncurá lo que le dio es le dio le abrió porque viste que ahí tienen psicólogos y realmente yo creo que la salvé en ese momento uno dos años acá a Madrid pero la salvé es como la escuela haberla llevado a esa escuela hoy por hoy mi sobrina es otra nena ¿me entendés? y eso sabrá en qué habría terminado ¿me entendés? pero ese es un ejemplo de lo que representa la escuela Namuncurá acá en la ciudad y que no muchos lo saben bueno por si no muchos lo saben aprovecho la situación para decir que esta escuela está completamente desfinanciada y con la amenaza esa es la palabra la amenaza de cierre constante del gobierno de la educación de Chubut que nos entiende caros dice que tenemos muchas horas o los pibes no egresas no sé toda una sarta aparte quién te lo dice y desde qué lugar te lo dicen te están mirando con un excel la situación de las escuelas bueno esta escuela está desfinanciada esos psicólogos a los que vos te referís que le hicieron tan bien a la trayectoria institucional escolar de tu sobrina son los que hoy no tienen horas acá no podemos tener un psicólogo acá en la escuela de la fundación porque el gobierno de Chubut le recorta las horas no nos atiende las reuniones que pacta el ministro de educación esto va por mi cuenta por las dudas claro esto es opinión personal dice que mañana que la semana que viene que el otro día digo esta es la situación también nuestra han trabajado los profesores de la escuela han trabajado a donores es decir no sigo la radio pero me entero por las fuentes me entero por las fuentes bueno entendés que realmente no han dejado los chicos desamparados es la palabra nosotros en línea general han ido a donores Meli hay que considerar que los niños niñas y jóvenes son sujetos de derecho más que nada y no olvidarnos y por eso nosotros vamos a estar acá de manera permanente dictando clases tratando de cuidarlos y sobre todo manteniéndonos alerta con el ministerio de educación y las políticas estatales Meli yo te voy a pedir un favor vos no podés mandar la carta de tu niña así nosotros este si con tu permiso podemos hacerla viral digamos y pidiéndole un poco de compasión un poco de humanidad a nuestro gobernador puede ser ahí llega ahí es cuando viste se corta anda medio mal entonces va lento pero va a ver bueno ahí va a llegar seguramente tarda un poquito bueno nada reiteramos si nos está escuchando Meli o alguien que está escuchándola a Meli y es vecino vecina pariente ahí nos puede hacer ese enlace para bueno pedirle la carta le tapamos el nombre obviamente no ese es el punto el punto es la iniciativa de los pibes y pibas hay una niña hay una niña que expresa una niña que dice una niña que pretende que el estado provincial se haga presente en su derecho y ojalá ojalá que la convocatoria que hace Meli hoy a la tarde sea pero de una magnitud donde puedan reconocer que aunque el pueblo esté callado es un pueblo que exige es un pueblo que va a ir precisamente a peticionar sobre los derechos vulnerados por este gobierno provincial ya basta ya basta basta como le dijimos no a la mega minería basta ya señor gobernador de dejar a un lado la educación y los derechos fundamentales que tiene un niño que es precisamente la educación educar significa desarrollar posibilitar al hombre a la mujer para tener un futuro no le corte las alas a los niños niñas y jóvenes señor gobernador y desde ya ya que no nos podemos comunicar con Meli se nos fue todos a las 6 de la tarde en la plaza Fabriz en la plaza Martín a las 6 de la tarde está convocado este cacerolazo que lo interesante insisto es que es autoconvocado por madres y padres perfecto nosotros hemos hecho mil coberturas de las marchas de los gremios de Atechi y demás pero también es como que decíamos bueno pero faltan más patas acá faltan las madres y los padres faltan los estudiantes nosotros lo señalamos acá faltan los estudiantes es un proceso nosotros podemos empujar a los estudiantes que salgan a la calle es un proceso que se da en un momento de canta como contó Meli que decantó viste tantos días sin clase tantos días sin clase hoy otra vez sin clase se organizó había un malestar ese malestar está está todo dando vuelta los trabajadores de la educación no solo los que trabajan frente al aula pero sobre todo están hartos están hartos Chely también de cobrar 2 pesos con 50 y el ministerio encima que exige que exige como si estuviéramos en Finlandia viste no pero yo lo que más lamento se puede pagar ni la nafta el docente cuando uno habla con la gente que está a cargo de la educación en el ministerio en el ministerio es de una absoluta falta de consideración y de análisis de la realidad porque vos no me podés decir y te lo vuelvo a decir yo estoy yendo a Guadalupe en el Perón a dar ayuda escolar te puedo asegurar que el 80% de los chicos que van a Guadalupe no saben leer ni escribir son como en la edad media copian copian bueno los otros que más o menos se organizan bueno las docentes yo lo que veo que con tal de llegar al programa que tiene establecido para fin de año no le importa si el niño ha internalizado los hábitos de los procesos de enseñanza aprendizaje yo el otro día miraba una pobre nena que le daban un planiferio que no sabía que era planiferio le decía de los continentes no tenían idea de los continentes no tenía idea del país no tenía idea de la región la docente le pedía la diferencia entre distintos tipos de mapas en función de la no sabe lo que es un mapa exacto entonces la saqué afuera y le dije mira vamos a ver el paisaje cuál es tu paisaje para ver un mapa de climas pero es decir estamos muy atrás yo no sé si la docente carece del sentido de la realidad o realmente con tal de cumplir el programa le da lo que sea yo ya establecí y el niño y también chely son las dos cosas porque a la docente también le exigen este viste cumplir y la amenaza cuál es este laburen porque si no los echamos los recortamos la hora no sé qué qué pasa además y no marchen y no hagan paro por eso los padres tienen que salir claro es lo que vos decís por eso los padres tienen que salir los padres tienen ahora que vienen las vacaciones de verano salir padres y docentes sistemáticamente como hacíamos con el agua todos los días todos los días pero todos los días tenés un día y convocás demos clases abiertas digamos hay abogadas hay pedagogos hay docentes que pueden y padres que dicen la escuela es necesaria que esté abierta porque el padre es el único lugar donde puede dejar a sus hijos con tranquilidad que digan que la escuela no no es una guardería y en este momento yo no te hablo del concepto de guardería pero si la necesidad que esté abierta desde las 8 de las 4 bajar un poco también los libros harás a la teoría la realidad y no me vengan con la horita esa que me vas a ayudar minga dame las horas que corresponden cuatro horas ni siquiera me des doble jornada dame cuatro horas reales pero buenas claro y que se pongan de acuerdo los gremios yo no puedo tener un gremio de ate lo digo esto también me hago cargo yo que no le hace el paro en forma conjunta con el docente hace años ya que está pasando no se puede o bueno yo personalmente pondría a todos los porteros si fuera ministro de educación dentro del área de docente los formo de tal manera que tenga si son parte también obviamente el portero es casi más docente te puedo decir porque se sabe todo lo de la escuela pasa al mismo gremio no puede estar fuera del gremio de los docentes es otro docente más lo formás le das capacitación en servicio y querido mío porque nosotros nos fuimos metiendo muchos porteros que no no están en condiciones de hacerlo claro está sí y hay otros que hacen de más chelis también que hacen tapan todos los agujeros eso así también eso también tiene que ver bueno como todo en la vida hay personas que tienen una capacidad para de entrega muy grande y les gusta lo que hace y otro va a hacer un como que bueno ese como que sistemáticamente que uno vio a lo largo de sus años de docencia como iban incorporándose este a mí me parece que con una buena capacitación en servicio de los de los porteros yo los pondría en el área de docencia y le saco de encima este dos gremios no se puede hacer así pónganse de acuerdo muchachos pero no le podés sacar tantas tantas clases a los chicos sí chel y yo te propongo hacer una tanda porque hace rato que estamos al aire ponemos algo de música y vos si tenés ratito para quedarte un ratito más y por lo menos este recuperar algunos conceptos más claros e insistir sobre este tema para seguir en la en la agenda el tema educación pública como todos los días acá en la muncura ¿dale? tanda y venimos Gabriela Dufo habla sobre Carlos Merino y la fundación